Saludamos a Dimitri Oña, un encuestador de larga trayectoria en Ecuador, actual director de Perspectiva. Las últimas dos semanas en cada proceso electoral, esto nos dice la historia reciente, han tenido siempre una dinámica, una actividad muy particular que ha sentado tendencias definitivas a una elección. Pero la situación actual del Ecuador no tiene precedentes por lo que han pasado justamente en estas dos últimas semanas en este periodo. Quisiéramos diagnosticar con usted cómo está la situación de Ecuador desde el punto de vista de las encuestadoras, de los diagnósticos, de las perspectivas que se tratan de evidenciar con miras a un resultado que todos quisiéramos saber que se va a dar este domingo en las urnas. Gracias, Gustavo. Saludos desde Quito. Bueno, estamos a pocos días ya de la elección general para decidir sobre los nuevos asambleístas y también el binomio que va a ir a la presidencia de la República. Y sí, Gustavo, hay que tomar en cuenta que la semana pasada, el jueves, culminó el plazo en que las empresas podemos difundir resultados a través de los medios de comunicación, lo cual debería cambiarse con el tiempo, debería cambiarse esta reglamentación. Usted conoce que a través de las redes sociales están circulando encuestas poco creíbles y también encuestas creíbles y hay una guerra, hay una guerra de información. Entonces, lo que tenemos hasta la semana pasada, Gustavo, es que hay un giro, hay un giro, hay al menos unos dos hechos, que da un giro sobre las tendencias o las preferencias electorales. Y el primer giro que da es el miércoles 9 de agosto con el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Entonces, esto cambia, esto rastoca las preferencias electorales. Y un segundo, un segundo giro, digamos, tiene relación con el debate, con el debate presidencial que se realizó el domingo de la semana pasada, el domingo 13 de agosto que se efectuó. Y también podemos decir que algunos candidatos que no estaban despuntando, algunos binomios que no estaban despuntando en los últimos 15 días, debido a su protagonismo, a su visibilización, a la campaña mismo, que eso es normal en toda elección, fueron ubicándose de mejor forma de acuerdo a los estudios cuantitativos. Nosotros, Gustavo, hemos realizado en Quito únicamente tres encuestas. Hemos empezado la primera encuesta desde el 26 de junio y la última hemos terminado el día de ayer, 17 de agosto. Hemos hecho tres encuestas en tres momentos diferentes. Hemos hecho una comparación para los posclientes de Quito que nos han solicitado esa información. Y se pueden apreciar, ahí, Gustavo, que las tendencias siguen, las tendencias siguen, pero esa es una información de Quito. Recuerda usted que Pichinche tiene apenas del 18, 19 por ciento del padrón. Aquí cabe una pregunta, Dimitri, si me permite. ¿Hay ciertas zonas, ciertas ciudades o lugares de Ecuador que podrían ser considerados como indicadores, es decir, que reflejen un resultado, pero que más allá de este podría ser este mismo resultado aplicable por lo menos a una zona, a una determinada zona o población del país? Gustavo, lo recomendable es que cuando se realice una encuesta o un estudio cuantitativo, tenga representatividad. Y obviamente ahora estamos hablando de una elección nacional. Entonces, mal se haría tomar los datos de una sola ciudad o de la capital en este momento y proyectar a nivel nacional. No es posible. Y es que Ecuador, además, tiene un universo ya tomado en su conjunto sumamente heterogéneo, más aún difícil de diagnosticar en épocas de incertidumbre. Sí, correcto. Y no es posible porque hay siete provincias, hay siete provincias a nivel nacional que tienen el mayor número de electores en todo el país. Tenemos Guayas, que tiene casi el 25%, Pichincha, casi el 18%, Manaví, casi el 10%, Los Ríos, el 5.27%. En estas cuatro provincias está concentrado casi el 60% del padrón electoral. Entonces, no es un tema de desprecio el que una campaña o un candidato o un partido político fije más su atención en una de estas provincias que en otra provincia pequeña. Para ejemplificarle, ponerle Galápagos. Claro que es importante la votación de Galápagos. Pero en estas cuatro provincias está casi concentrado el 60% del padrón electoral. Después viene Azuay, que tiene el 4.87%, casi el 5%, el Oro, con el 4.22%, y Tunguragua, con el 3.56%. En estas siete provincias se concentra entre el 70 al 73% del padrón electoral. Y si hacemos un... Y si tomamos los datos, Gustavo, de lo que sucedió en la primera vuelta presidencial del 2021 y comparamos los resultados del candidato de ese entonces, que fue Guillermo Lazo, que quedó en segundo lugar, versus los resultados del candidato que quedó en cuarto lugar, que fue Javier Herbas, tenemos que Javier Herbas, en las 24 provincias del país, él ganó en cerca de 14 provincias. Pero Guillermo Lazo llegó al segundo lugar porque él tuvo una mejor votación en estas provincias que son más grandes, que tienen un peso más grande electoralmente. Entonces, para tener una proyección o tener una tendencia a nivel nacional, al menos hay que visitar a estas cuatro provincias. Ok. Hemos visto... Esa explicación de carácter técnico y limitado el panorama ya a Quito, entendemos canzón a Quito, ¿qué es lo que se observa? Obviamente no podemos hablar de cifras por las restricciones que hay a la información y medios de comunicación tradicionales, como se llama la radio, a la televisión. Pero, ¿qué nos puede comentar usted sobre las dinámicas que se observan en estos resultados? Lo que resalta mucho, Gustavo, en Quito, en estas tres encuestas de tres momentos diferentes que hemos hecho, es que se mantiene casi el mismo número de indecisos. Y eso es fuerte. Entonces, hasta el día de ayer tenemos casi, casi el mismo segmento de indecisos. Es decir, ¿pueden haber sorpresas? ¿Esto puede incidir en un resultado final? ¿Puede venir algo impredecible? En Quito, al menos, va a haber sorpresas y no descarto por haber visto algunos trackings de otras empresas que están compartiendo de manera reservada. Se puede apreciar, Gustavo, a dos días de las elecciones, casi ya a un día de la elección, que va a haber sorpresas, ¿no es cierto? Y justamente estas sorpresas tienen que ver, tal vez, con estos, digamos, con estos dos giros, con estos dos giros que hubo en este corto proceso de elección y en este corto tiempo que hubo para las campañas o la propaganda o la difusión electoral. Entonces, lo primero que resalta, Gustavo, de forma general, es que, claro, del 26 de junio al 8 de julio había cerca del 50% de indecisos en Quito, en el Cantón Quito, y ese porcentaje se redujo muy poco, muy poco hasta el día de ayer. Entonces, creemos que es casi el mismo segmento. El segundo tema que resalta es que después que el encuestado ha realizado su sufragio, esta simulación de voto, ha confirmado, ha confirmado casi el mismo 50%, es un poco más reducido en la primera encuesta, es decir, hasta el 8 de julio, se ha confirmado que es probable que va a cambiar, que va a cambiar de parecer el 20 de agosto. Y el día de ayer ese mismo segmento se redujo mínimamente. ¿Qué significa, Gustavo? Que estamos casi en el mismo escenario de lo que sucedió en las elecciones seccionales, que hubo un gran segmento indeciso, un gran segmento indeciso, que fue a las duras. Esto es normal, esto es normal, Gustavo, pero lo que no se ha visto en otros procesos electorales es que este segmento esté bastante alto. Entonces, ¿qué significa? Significa que es muy difícil que las tendencias puedan cambiarse abruptamente, pero sí puede haber cambios entre la posición de los ocho candidatos. El factor Villavicencio Zurita, si es que podemos llamarlo así, es algo sin precedentes en una elección ecuatoriana, en un proceso en marcha y tan cercano ya a ejecutarse en el día de las elecciones. Pero un debate es algo común y hemos escuchado a profesionales en su rama a encuestadores decir siempre que un debate no cambia resultados. ¿Cómo es que en esta ocasión habría cambiado, por lo menos hasta el momento? Creo que los resultados se van cambiando por varios factores y sí vemos nosotros en estas tres encuestas que el asesinato que este hecho brutal que sucedió el miércoles de la semana pasada sí ha ayudado a que se posicione o a que el movimiento que auspicia esta candidatura digamos tenga un voto un poco más fuerte. Se refiere a construir a usted. Correcto, correcto. Entonces justo nosotros hemos hecho un corte un corte de estas tres encuestas y la tercera encuesta la hemos hecho justo desde el 10 de agosto es decir el día siguiente del asesinato y hemos terminado el 17 de agosto sin haber tomado información los días domingo. Entonces vemos que sí hay una diferenciación y claro Gustavo las campañas las campañas son digamos las campañas van comunicando van incidiendo en la decisión de los electores y eso es muy normal. Entonces hay candidatos que tal vez fueron desconocidos desde el inicio desde que empezó la campaña como hace un mes o las elecciones hace un mes y medio y finalmente esos candidatos han podido resaltar dentro del grupo y eso es muy normal. Eso ha sucedido siempre en todas las elecciones seccionales y también las elecciones nacionales. Podemos poner ejemplos por ejemplo acá en Quito ha habido alcaldes que han tenido mucho éxito y que han optado por la reelección después de algunos periodos y sin embargo han quedado en ubicaciones muy alejadas y esto no se debe porque el elector o la ciudadanía no reconoce el trabajo de ese exalcalde o exprefecto. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la dinámica con la dinámica con la coyuntura social, con la coyuntura económica, con la coyuntura política, tiene que ver con gustos y sobre todo es la fuerza más que el partido que el candidato le pone para poder resaltar. Imagínese, en esta elección son ocho candidatos. En el 2021 tuvimos el doble. Entonces, ahora estos ocho candidatos tienen, digamos, un mayor espacio para poder sobresalir y sobre todo llegar con el mensaje que tienen que llegar hacia los diferentes segmentos del electorado. Entonces, si es normal que existan estos movimientos, lo que nosotros hemos apreciado en estas encuestas en Quito es que se mantienen ciertas tendencias y es difícil que esas tendencias faltando un día, dos días, puedan cambiar abruptamente. Cuéntenos algo en este punto, Dimitri, estos cambios que se están viendo, asumimos que ahora o día a día, ¿cuánto obedecen a la decisión que van tomando los indecisos? ¿Y cuánto también a reconsideraciones que hacen aquellos que habían decidido ya por un candidato y deciden ahora hacerlo por otro? Incide bastante, incide bastante sobre todo porque el mayor número de votantes no somos partidarios o no somos seguidores de un candidato o de un partido político y eso es muy normal. El acto de sufragar es un acto pasional, es un acto subjetivo y eso incide bastante. Tiene mucho de emocional también. Correcto, yo diría que es del 100% y esto le disgusta mucho a la academia por ejemplo o a los miembros de los partidos políticos que son finalmente son una minoría la academia los analistas los periodistas y los miembros de los partidos políticos vienen a ser una minoría frente a la población total del Ecuador que somos 18 millones y a veces se disgustan creen que es un ataque este tipo de comentarios y claro el mayor número de electores no se conecta como un militante de un partido político o un analista o un académico hacia un proceso electoral. entonces esto lo podemos apreciar Gustavo con otras preguntas que nosotros hemos realizado en estas encuestas que no tienen nada que ver con la intención de voto que el encuestado lo realiza a través de una papeleta física. Ahora sabiendo Dimitri del uso y del mal uso que se da a las encuestas no solamente en Ecuador en otras partes también sucede pero en nuestro caso en el que nos preocupa qué tan válido es este tema del silencio electoral el 10 de agosto fue el último día en el cual se autorizaba el conocimiento de las encuestas desde el punto de vista mío tiene cosas buenas y cosas malas creo que más el tema del silencio electoral es digamos es una es una imposición para que el elector reflexione el elector esté tranquilo la ciudadanía pueda tomar una decisión después de una campaña política pero en la actualidad es muy difícil porque ya la comunicación o la información ya no se relaciona únicamente con los medios de comunicación como era antiguamente ahora la comunicación está desbordada y las redes las redes sociales es un espacio un vehículo muy grande donde se está intercambiando información el whatsapp es un medio impresionante todo el mundo tiene un grupo de whatsapp con sus amigos con su familia en la oficina con los conocidos etcétera y hay un auge de varios medios que ya no son tradicionales y sobre todo las personas comunes y corrientes ya tienen preferencias de consumir medios de comunicación entonces todo este tipo de cosas Gustavo lo que llama es a analizar a debatir más si es pertinente o no es pertinente digamos este candado esta prohibición para que las empresas que se dedican a realizar estudios cuantitativos puedan difundir su información o no también existe la creencia que la publicación la publicación de encuestas tienen el propósito de incidir en la votación de ciertos electores lo cual es muy difícil es muy difícil Gustavo es totalmente difícil porque lo único que hacen las encuestas es medir en el momento que se realiza la encuesta es medir el estado de ánimo es medir la intención en ese momento y al siguiente día las cosas pueden cambiar o sea es es evidente eso ha sucedido en varias partes en varias partes del planeta entonces creo que esta restricción esta restricción para que no pueda circular esta información digamos formal y creíble hace que a través de las redes sociales circule información falsa e información fidedigna y sobre todo que se alimente un poco más un poco más la especulación pero permítame indicarle brevemente algo que también hemos notado en estas presencuestas en estas presencuestas por ejemplo hemos visto que el voto nulo y blanco en nuestras presencuestas ¿no es cierto? tienen el 25% o sea una cuarta parte de de los encuestados optaron por el nulo y blanco ese valor Gustavo es todavía alto porque en las elecciones reales el nulo y blanco llega hasta el 12 13 máximo el 14% 11% imposible que llegue al 25 al 30% y lo que tenemos en los resultados de ayer es que ese porcentaje creció entonces lo que le comentaba hace un momento antes de que el encuestado realice su simulación de voto casi un 50% casi un 45% indica que no tiene decidido su voto sin embargo votó y quiere decir esto Dimitri de que dada la situación como se está presentando como la estamos viviendo habrá votos impulsivos hasta última hora la pregunta sería ¿cuánto influirá esto en la correlación entre lo que suceda efectivamente en las urnas y lo que puedan publicar los exit polls? Claro acá acá es un trabajo muy fuerte si hay alguna empresa que va a realizar el exit poll obviamente para realizar un exit poll se tiene que hacer previamente un tracking poll y el tracking poll es hacer una encuesta diaria a nivel nacional al menos en estas cuatro o cinco o seis provincias hacer una encuesta diaria ¿no es cierto? para medir la intención de voto con unos ocho días de anticipación y finalmente el exit poll es la la consulta afuera del recinto electoral en que se le consulta al menos en tres tiempos diferentes ¿no es cierto? lo que se sugiere es que se haga una toma de información a las ocho o nueve de la mañana una segunda toma de información a las doce del día o una de la tarde y la última toma de información a las dos de la tarde o tres de la tarde entonces son tres tomas diferentes el día domingo eso es el exit poll entonces a quien se le consulta el exit poll solo se le hace una pregunta no se le hace más preguntas indíqueme por favor ¿cómo votó usted? no se le entrega una papeleta porque es imposible no es permitido entregarle una papeleta se le enseña la papeleta y con el dedo el elector debe indicar cuál fue cuál fue su opción para votar entonces esto es una muestra primero es una muestra matemática que se tiene que hacer con el número de recintos de todo el país es imposible cubrir el cien por ciento de los recintos electorales no no es posible se toma una muestra de las veinticuatro provincias quizá para un exit poll al menos al menos habrá que estar en unas dieciocho en unas dieciséis provincias de los doscientos tarea que muy pocos no sé si alguien la va a cometer parece que si hay una empresa que ha anunciado que lo va a hacer de los doscientos veintiún cantones que tiene el país al menos el exit poll al menos el exit poll tiene que realizarse en unos cien o ciento veinte cantones el tiempo lamentablemente no nos permite dilatarnos más pero le dejo con una última pregunta cuál es su apreciación más allá de las cifras más allá de esta pista que nos ha dado con lo que pasa en el cantón Quito sobre el comportamiento del electorado hacia este domingo y en lo que sí parece será una final como se dice en el largo deportivo de Fotofinish creo que también está incidiendo el factor de inseguridad por eso el Consejo Nacional Electoral últimamente ha remarcado que existen las garantías del caso de parte del Estado para que los votantes puedan acudir a las urnas sin ningún sin ningún temor sin embargo lo que se ha podido cualquier ciudadano lo que ha podido percibir últimamente es que los niveles de inseguridad parece que están creciendo entonces este también puede ser un factor que puede incidir para el día domingo para que quizá exista un mayor número de personas que no acudan que no acudan que no acudan a las urnas pero por lo general de paso dificulta también la obtención de muestras refiriéndonos a las encuestas no necesariamente por lo general por lo general en las elecciones en las elecciones presidenciales por cualquier circunstancia las personas que no han logrado acercarse a votar han sido máximo o por el rango de un millón de personas un millón de electores por varios factores porque están trabajando porque no han podido millones de cosas quizá quizá por el tema de inseguridad de violencia de delincuencia de temor hace una semana asesinan a un candidato presidencial quizá ese porcentaje ese segmento podría crecer también las personas que acuden a las urnas han visto que ha sido una elección atípica que ha sido un proceso electoral atípico no programado y que todo ha sido muy corto entonces si antes muchos han decidido su voto un día dos días antes o en la misma fila del recinto electoral ahora el tema es un poco digamos un poco más más agudo más grave para saber estas decisiones electorales entonces Gustavo nosotros los mantenemos con estos tres estudios estos tres estudios de aquí en Quito en que todavía el segmento de indecisión es alto antes de que el elector de Quito que vaya a las urnas sufra entonces obviamente se va a reducir porque es imposible que se mantenga un voto nulo y blanco del 30 del 40% eso muchísimas gracias por habernos atendido Dimitri gracias Gustavo saludos desde aquí Dimitri Oña es el director de la encuestadora Perspectiva de la encuestadora Gracias.